Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11.53 de la mañana del día 19 de julio de 2022 damos por inicio a los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la regidora Karina González Pérez nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Arnelas Martín. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Le informo que estamos presentes cinco de siete, por lo tanto hay corum. Muchas gracias. Existiendo corum se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día para que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebatitlense de la Juventud, para aprobar los proyectos de la Semana de la Juventud a llevarse a cabo del 8 al 13 de agosto del 2022, que son torneo deportivo relámpago, fútbol, básquetbol y voleibol, premio municipal de la juventud y pasarela moda TEPA juvenil. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número tres. Solicitud del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebatitlense de la Juventud, para aprobar los proyectos de la Semana de la Juventud, a llevarse a cabo del 8 al 13 de agosto del 2022, que son uno torneos deportivos relámpago, fútbol, básquetbol y voleibol, dos, premio municipal de la juventud y tres, pasarela moda TEPA juvenil. Es cuanto. Muchas gracias. Aquí está el jefe del Instituto de la Juventud, el licenciado Carlos Jiménez. Si están de acuerdo en que pasarle la voz, levante su mano, por favor. Adelante, licenciado. Muchas gracias, regidoras. Gracias, presidenta. Claro que sí. Dentro del marco de la Semana de la Juventud, se realizarán torneos relámpago deportivos, de fútbol, básquetbol y voleibol. Para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que se celebra el 12 de agosto, se realizará el Premio Municipal de la Juventud. Y para cerrar el 13 de agosto del presente año, se realizará la pasarela Moda TEPA juvenil, donde productores y fabricantes locales darán a conocer sus productos, los eventos anteriormente mencionados tendrán las siguientes convocatorias. La convocatoria de torneos relámpago de la Semana de la Juventud, en la categoría de fútbol. El lugar y fecha del torneo se realizará en la cancha de fútbol rápido, ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo, el día 9 de agosto del presente año. La convocatoria para el torneo relámpago de fútbol serán 10 participantes por equipo, lista con el nombre de integrantes del equipo y una copia de credencial INE en cada uno de los integrantes. Todos los integrantes del equipo deberán portar el mismo color en el uniforme o vestimenta que portarán para el torneo. La premiación se realizará de la siguiente manera. Al primer lugar, se les entregará medallas, reconocimientos y mil pesos en efectivo. Al segundo lugar, se les entregarán medallas y reconocimientos. Y al tercer lugar, se les entregará un reconocimiento. Dicho registro será en la presidencia municipal, en la calle Hidalgo, número 45, Colonia Centro, desde empezando el 20 de julio del 2022 y terminando la convocatoria el 4 de agosto del 2022. Sería de 8 a.m. a 4 p.m. y será en recepción. La entrega de la documentación. La siguiente convocatoria, Presidenta, sería el torneo relámpago de la semana de la juventud de vóleybol. Lugar y fecha será, el torneo se realizará en el Auditorio Morelos, el día 8 de agosto del presente año. La convocatoria para torneo relámpago de vóleybol sería 10 participantes por equipo, lista con el nombre de los integrantes del equipo y una copia de credencial INE de cada uno de los integrantes. Todos los integrantes del equipo deberán portar el mismo color del uniforme o vestimenta que portarán para el torneo. La premiación será de la siguiente manera. El primer lugar se le entregará medalla, reconocimientos y mil pesos en efectivo. El segundo lugar serán medallas y reconocimientos. El tercer lugar será reconocimientos. Dicho registro será en la presidencia municipal en la calle Hidalgo número 45, Colonia Centro. La fecha del inicio de la convocatoria será el 20 de julio del 2022 al 4 de agosto del 2022, con hora de 8 a.m. a 4 p.m. en recepción de Palacio Municipal. La siguiente convocatoria que será el torneo relámpago de la semana de la juventud en básquetbol sería lugar y fecha. El torneo se realizará en las instalaciones de fomento deportivo el día 10 y 11 de agosto del presente año. La convocatoria para el torneo relámpago de básquetbol serían 10 participantes por equipo, lista con el nombre de los integrantes del equipo y una copia de las credenciales INE en cada uno de sus integrantes. Todos los integrantes del equipo deberán portar el mismo color en el uniforme o vestimenta que portarán para el torneo. Bueno, la premiación se realizará de la siguiente manera. En primer lugar, medallas y reconocimientos y mil pesos en efectivo. En el segundo lugar serán medallas y reconocimiento. Y en el tercer lugar serán los reconocimientos. Dicho registro será la presidencia municipal en la calle Hidalgo número 45, Colonia Centro, con fecha de inicio del 20 de julio del 2022 al 4 de agosto del 2022, de 8 a.m. a 4 p.m. en recepción de Palacio Municipal. La convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2022 se llevará el día 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Se busca premiar y reconocer los logros de los jóvenes, así como el beneficio social de sus actividades, por lo que se busca entregar un premio de 3 mil pesos al ganador de cada una de las siguientes categorías. La primera categoría sería promoción al deporte. La segunda categoría sería promoción al arte. La tercera sería logros académicos. Y la cuarta, compromiso y responsabilidad social. Los criterios de evaluación son desempeño, desarrollo y perseverancia. Los jueces serán conocedores del tema y críticos para poder seleccionar al mejor candidato a ganar el premio. Los premios entregados servirán para estimular las actividades sanas y beneficiosas de la juventud, promoviendo el que cada joven siga creciendo y teniendo actividades en su respectiva área. El lugar sería en el Redi, Tepatitlán, a las 7 de la tarde. Dicho registro y entrega de documentación será en la Presidencia Municipal, en la calle Hidalgo, número 45, Colonia Centro, con fecha de inicio del 20 de julio del 2022, al 5 de agosto del 2022, de 8 a.m. a 4 p.m. en la recepción de Palacio Municipal. Y por último, la convocatoria pasarela de la juventud, Modatepa Juvenil. La convocatoria dice así, si eres fabricante de Tepatitlán, de Morelos, productor en el área de textiles, ahora es el momento de dar a conocer tu marca y tus diseños. Participa en la pasarela Modatepa Juvenil, donde se modelarán tus creaciones el día 13 de agosto, a partir de las 19 horas. El lugar sería afuera del Palacio Municipal, por la calle Hidalgo, el número exacto es Hidalgo 45. Y esto sería todo, Presidenta. Muchas gracias. Con una pregunta, por ejemplo, la convocatoria para la pasarela, no sé si nos puedas explicar un poquito mejor quiénes son los que pueden participar. Sí, claro que sí. Mira, se le hace la convocatoria a los jóvenes que están en el sector textil, esto para poder apoyarlos y promover sus marcas y sus creaciones. Aquí la convocatoria va a ser para todos, es una convocatoria abierta. Y pues de la misma manera se le hace la invitación a algunos ciudadanos para pasar a modelar la ropa. Hemos tenido contacto con algunas asociaciones civiles para que nos apoyen con el tema del modelaje. Algunas personas con capacidades diferentes van a poder apoyarnos con el tema del modelaje. Es un proyecto que para Tepatitlán es innovador, es algo nuevo. Y pues queremos partir de aquí para poderlo realizar año con año. Yo digo que si se puede, una vez cada vez al año. Muchas gracias. Otro detalle que veo, la convocatoria no puede salir el 20 de julio porque se va a autorizar el día 21, entonces sería nada más modificar el 20 de julio. ¿El 20 de julio? Sí, nada más hay que ahorita lo ponemos en el dictamen que se tiene que modificar porque no sale mañana, saldría hasta el jueves después de la sesión de ayuntamiento. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Gracias. Gracias. Yo tengo una duda. Adelante, regidora. Buenos días, una duda, bueno, menciona que es juventud, pero más o menos entre qué edades estamos considerando que pueden participar. ¿En qué convocatoria? Pues ahora sí que en el rango de edad, en todos los tipos de… Así es, lo vamos a manejar de 18 años a 29 años. 18, muy bien, gracias. 18 a 29. ¿Todavía alcanza? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, regidora. También una duda respecto al Premio Municipal de la Juventud. Aquí veo que se les va a entregar 3 mil pesos al ganador de cada una de las siguientes categorías. A mí también me parecería interesante que se les entregara a lo mejor algún tipo de presea, no solamente pues el dinero, sino como que hacer más importante este premio o algo que vaya a continuar por los años que vienen. una presea, como la que se entrega para los 30 mil, no, a lo mejor algo sencillo, pero que les quede como un recuerdo de que fueron quienes ganaron. También preguntarte, ¿cada quién va a atender a la convocatoria por su propio pie? O es personas, por ejemplo, que a mí me… yo te pueda recomendar a alguien que creo que cabe dentro de alguna de las categorías. Muchas gracias, regidora, por preguntar. Claro que sí. No solo será el tema del efectivo que se les va a entregar, queremos entregarles también un reconocimiento en físico, un trofeo, estamos viendo la disposición del tema de un trofeo. Y pues con gusto puede, si está dentro de la convocatoria, con gusto puede presentarse en la documentación aquí abajo en recepción, dentro del margen que tenemos del 22, 23 aproximadamente, al 5 de agosto. Adelante, regidora. También en el tema de los premios de la juventud, me gustaría sugerir, dice que los seleccionados serán decididos por los jueces. Es correcto. ¿Quiénes son los jueces? Bueno, dime… Se les va a hacer la invitación a algunas personas de la sociedad, por ejemplo, en el tema del deporte, pues vamos a tratar de que sea una persona que sea reconocida en el tema del deporte, en el tema del arte queremos que sea una persona también de la manera que se reconozca en su sector, en su área, que sea fuerte en su área, no que sea una persona, digamos, si tenemos alguien que no se especializa en el tema del arte, pues cómo va a tomar, ahora sí que, pues sí, cómo va a elegir, ¿verdad?, de qué manera lo va a hacer. Yo propondría hacerle la invitación, ahora sí que a personas que son fuertes en su sector, en su área, quién serán los jueces. Todavía no lo tenemos definido, eso se va a realizar en el proceso de este mes. O sea, todavía acepta sugerencias. Todavía aceptamos, claro. Fíjate que yo he venido señalando algunas cuestiones respecto de los premios que se dan a diestra y siniestra, y yo creo que el tema de los premios lo tenemos que dar con seriedad, y que el premiado sienta que de veras es el gobierno o el ayuntamiento el que los está reconociendo, donó el jefe, el coordinador y todo eso, no por menospreciar a nadie, pero yo creo que sí hay que elevar el nivel de quien decide a quién se le otorga ese premio. Este, tú tienes un consejo juvenil. Así es. Yo a mí me gustaría que le dieras algo de participación y que ellos te legitimaran estos premios, porque tienes representantes de todas las áreas. Entonces, yo sí sugiero que sí, ese consejo que tienes tan nutrido y espero que estén participando, que también se les dé algo de importancia para que decidan esto, ¿verdad? Claro que sí. Sí, pues de la misma manera también, digo, se busca darle la participación a los jóvenes de la sociedad, pero sí a los jóvenes que sí tengan mínimo una representatividad más fuerte en el área que está. Digo, porque no nomás es darle la participación por dársela, es alguien que de verdad sepa cómo ser juez. Y saber cuáles son los puntos que va a tener que tocar para decirle, tú sí, tú no, tú por esto, por esto. O sea, simplemente que tenga el don de criterio, ¿verdad? Así es, sí, de eso se trata. Gracias, regidora. ¿Alguien más tiene alguna propuesta, alguna duda? Todo bien, felicidades. Gracias, felicidades por este programa, es importante mencionar de todos los sectores más importantes a los jóvenes, yo creo que son unas buenas reglas de operación, no nomás a un joven y así tomar en cuenta a más rubros. Y pues el deporte en la juventud es muy importante para su desarrollo emocional y físico, entonces, bien, me gusta su trabajo, gracias. Muchas felicidades, chicos, sigan trabajando en equipo y pues saben que cuentan aquí con nosotros. Muchas felicidades. ¿Alguien tiene alguna duda? Levante la mano, los que están a favor del punto, con sus aclaraciones y todo. Se aprueba por unanimidad, muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, es cuanto. Gracias. ¿Alguien tiene algún punto vario? Seguimos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Siendo las doce nueve de la tarde del día tres, diecinueve de julio del dos mil veintidós, damos por terminada la sesión dieciséis de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias.